El día es como hoy. ¿Alguna parte de los partidos ante este movimiento? ¿Algún cambio de estrategia? Yo creo que no. Esperanza Aguirre, por el Partido Popular, dijo que lo que tienen que hacer es ir a votar. Es lo que no van a hacer, ir a votar este tipo de joven que tenemos. Hay que recordar que ellos no piden que no se vaya a votar, sino que no se esté con los partidos maritarios, porque insisten en este mensaje que a veces confunde. Uno de los líderes es un abogado que está opositando. Es decir, que no hay nada, entiéndaseme bien, que lo digo con todo cariño, no hay nada más burgués que un abogado haciendo oposiciones. Pues uno de los líderes es precisamente eso. De los jóvenes siempre se ha hablado, las generaciones subsiguientes y posteriores a las que pertenecemos, pues siempre lo vemos con cierto desdén. Y los jóvenes hoy viven muchísimo mejor que los jóvenes de hace 40 años, y que hace 30, y que hace 20. Que tienen problemas. A fortuna, 20. Que tienen problemas, también los tenían, pero ahora hay unas ventajas, por ejemplo, las redes sociales de comunicación, todas las posibilidades, viajar por 30 euros a Londres, ¿cuánto nos costaba a los demás cuando intentábamos ir a Londres? Pues casi en autostop. ¿Sabes lo que pasa, Miguel? Que escuchándonos estamos hechos unos carcos. Yo lo reconozco. Cristina de Burgos, buenos días. Hola, buenos días. Estoy hablando con la radio pública, ¿verdad? Por supuesto. Vale, la que nos representa a todos. Vale, la que estamos pagando con nuestros impuestos. Bueno, mira, me parece absolutamente lamentable que desde la radio pública tengamos que estar escuchando ahora que estamos en pre-campaña, bueno, que estamos ya en plena campaña electoral, que estemos escuchando a los dos partidos mayoritarios españoles como si fueran parvularios, que lo único que hacen es tirarse los trastos a la cabeza. Yo todavía no he oído propuestas para que realmente tengamos una sociedad mejor, más justa, más equilibrada y más equitativa para todos. Tengo 46 años, estuve en la manifestación de Madrid este domingo y tengo que decir algo. Había muchísima gente joven, pero éramos gente de todas las edades y de todas las condiciones. ¿Antisistema? Sí, evidentemente. Los políticos y los banqueros y los que realmente están apoyando esas medidas, que realmente están recortando todos los derechos que nuestros padres y nuestros abuelos les costó sangre, sudor y lágrimas ganar, nuestros políticos a los que hemos votado, que están dirigidos evidentemente por las mismas manos del capital, que están dirigiendo también los medios de comunicación, son los que están convirtiendo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos en antisistemas, porque los están dejando fuera del sistema. El sistema en el que todos quisiéramos vivir de forma justa y de forma digna. Todos quisiéramos tener un hogar, quisiéramos tener un trabajo y quisiéramos poder tener paz, tranquilidad, para poder ver crecer a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y ese futuro nos lo están cercenando. Así es que, por favor, si vosotros, que estáis trabajando en la radio pública, que vuestros sueldos están pagados por los impuestos de todos nosotros, cuando tengáis en la tertulia personas como las que ha habido hoy, que uno de ellos ha dicho, este tipo de joven que tenemos, podemos volver a oír la tertulia y lo escucharéis, este tipo de joven que tenemos es el que nos va a dar una gran sorpresa. Porque España es diferente, efectivamente. España aguanta, 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 pero llega un momento que se dice basta. Y ese momento ha llegado. Y ya no es el momento de la indignación. No. Ahora ya es el momento de la reacción. Los han echado de la puerta del sol, pero ahí estamos todos apoyándolos. Y no necesitamos partidos políticos ni partidos económicos. No necesitamos nada de eso. Nos bastamos y nos sobramos. Nuestros padres y nuestros abuelos ya nos educaron en la dignidad de seguir siempre al frente persiguiendo nuestros sueños. Ahí estamos todos. No, no hay antisistemas. No hay cuatro descerebrados. No. Somos todos los que estamos reivindicando un mundo mejor. Es lo único que quería decir. Gracias, Cristina.